Bailarines de «Rojo» acusan la existencia de supuestas reuniones para eliminar a otros participantes Una nueva polémica surgió esta semana entre los participantes del Espacio Juvenil Una nueva polémica surgió esta semana entre los participantes del Espacio Juvenil Matías Falcón y Julio Alléndez aseguraron de que les llegaron rumores de que existió una reunión liderada por otro de los participantes por Hernán Arcil, para eliminarlos de la competencia Por su parte, Hernán salió en su propia defensa y declaró que, sorprende, porque yo las únicas reuniones que he tenido en mi casa es con mis amigos para pasarlo bien y no para hablar de nadie, Matías Falcón te podría interesar, la triste historia que compartió Icha Sobarzo en rojo sobre su primer embarazo También, André Jadler salió a aclarar el tema y sostuvo que efectivamente hubo una reunión en la casa de Hernán pero solo para hablar de trabajo Me da lata que sea tan cínico, Matías, me da lata que mantengas una posición, fuera y después cambies, dijo, fuente, 24horas.cl ¡Puedele seguir leyendo!